Esta noche, esta noche Palomo le dice a San Luis Potosí, sobre todo a Ébano que nos quede de uno y de dos. Esta noche, esta noche, esta noche Palomo le dice a San Luis Potosí. Esta noche, esta noche Palomo le dice a San Luis Potosí. Esta noche, esta noche Palomo le dice a San Luis Potosí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!